¡Deja de llorar! ¿Por qué no te comportas como el Príncipe Feliz? ¡Él nunca llora! ¡Abrid paso a su excelencia el alcalde! ¡Vaya, por Dios! ¡Si es un chiquillo! ¿Cómo es posible que llores así en mi ciudad, pequeñín? ¿No ves que el Príncipe Feliz está sonriendo contigo? ¡Qué hermoso es el Príncipe Feliz! ¡Es cierto! ¡Parece un ángel! La estatua del Príncipe Feliz es sin duda la más bella de toda la cristiandad Dudo que yo mismo pudiera haber hecho una mejor En la plaza soplaba un helado viento que venía del norte Era el otoño que llegaba de nuevo En el campo los labriegos habían recogido la cosecha Y al cambiar el viento Las golondrinas comprendieron que pronto sería hora de partir para Egipto ¡Gracias! 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 Pero una joven golondrina no tenía interés en marcharse Pues se había enamorado de una bellísima espiga de dorado trigo ¿Ves que aquí soy? ¡Mírame! Di que me quieres La espiga se cimbraba y ejecutaba las más lindas reverencias Pues era lo único que podía hacer bajo el viento ¡Gracias! 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 Los árboles se desprendieron de sus hojas Señal de que el otoño por fin había llegado Y las golondrinas emprendieron el viaje Pasaron semanas Y la joven golondrina se sentía muy sola Y comenzó a cansarse de su amada No me da conversación Y está siempre coqueteando con el viento Me encanta viajar Y por tanto a mi esposa también tendrá que gustarle ¿Te marcharás conmigo? ¿Quieres? La espiga negó con la cabeza Era muy apegada a la tierra No has hecho sino burlarte de mí Pues no me volverás a ver Me iré a las pirámides, a Egipto ¡Adiós! La joven golondrina voló durante todo el día Y al anochecer llegó a la ciudad ¿Dónde pararé esta noche? Espero que hayan hecho preparativos ¡Qué magnífico lugar! Con bastante aire fresco Y tengo una alcoba de oro ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué hermoso está la luz de la luna! Es sin duda el más apuesto de los príncipes ¿Yo? ¿Un apuesto príncipe? ¡Claro está! Buenas noches, mi príncipe feliz ¡Buenas noches! Sí Buenas noches ¡Ah! ¡Princesa! ¿Qué es eso? ¡Qué cosa tan curiosa! ¿No hay una nube en el cielo? Las estrellas lucen claras, brillantes ¡Pero está lloviendo! ¡Qué espantoso clima! ¿De qué sirve una estatua Si no te guarda de la lluvia? Debo buscarme una buena chimenea ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz ¿El... el príncipe feliz? Y aquí termina la primera Ay, qué hermoso está la luz de la luna Es sin duda Es sin duda el más apuesto de los príncipes ¿Yo? ¿Un apuesto príncipe? ¡Claro está! ¡Uy! Buenas noches Mi príncipe feliz Buenas noches Sí Buenas noches Ah... Princesa ¿Qué es eso? ¡Qué cosa tan curiosa! ¿No hay una nube en el cielo? Las estrellas lucen claras, brillantes ¡Pero está lloviendo! ¡Qué espantoso clima! ¿De qué sirve una estatua si no te guarda de la lluvia? Debo buscarme una buena chimenea ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz ¿El... el príncipe feliz? Pero... Si eres feliz ¿Por qué lloras? ¡Me has empapado! Cuando tenía yo vida y un corazón humano No sabía lo que eran las lágrimas Pues vivía en el palacio de San Susi A donde al dolor le estaba dado el acceso Por el día jugaba con mis compañeros en el jardín Y por la noche Guiaba el baile en el gran salón Rodeaba al jardín un muro altísimo Pero nunca pensé en preguntar qué había más allá Pues todo era muy bello en su recinto Mis cortesanos me decían el príncipe feliz Y en verdad era feliz Si dicha es el placer Así viví Y morí así Y ahora que estoy muerto Me han puesto a esa altura Ahora veo toda la fealdad y la miseria de mi ciudad Y aunque mi corazón es de plomo No puedo menos que llorar Pero... ¿No es de oro puro? Lejos, en una callejuela Hay una pobre casa Una de las ventanas está abierta Y por ella puedo ver a una mujer sentada a la mesa Tiene el rostro demacrado Y las manos enrojecidas y toscas Picadas por la aguja Pues es costurera Está bordando un traje de seda Para que la más adorable dama de honor de la reina Lo luzca en el próximo baile de la corte En un rincón del cuarto Yace su hijito enfermo El niño tiene fiebre Y quiere naranjas Pero su madre solo puede darle agua del río Golondrina Golondrinita No quieres llevarle el rubí del puño de mi espada Tengo los pies fijos a este pedestal Y no puedo moverme Pero no tengo tiempo Debo salir para Egipto Mis compañeros van volando por el Nilo En este mismo instante Golondrinita ¿No te quedarás conmigo una noche Para servirme de mensajero? Ese niño tiene mucha sed Y su madre está muy triste No me agradan los niños Siempre me arrojan piedras Nunca me dan, claro Las golondrinas volamos muy bien Además, vengo de una familia famosa Por su agilidad Ay, hace mucho frío aquí Pero me quedaré una noche Y seré tu mensajero Ojalá que mi traje esté a tiempo Para el baile de gana Porque las costureras Son tan holgazanas e informales Son tan holgazanas y 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 informales ¡Qué bien me siento! ¿Estaré mejorando? Es curioso, pero ahora ya entré en calor, aunque hace frío. Al romper el día, la golondrina fue al río para bañarse. ¡Qué fenómeno tan notable! Una golondrina en invierno, se dijo el profesor de ornitología al cruzar el puente. ¡Esta noche a Egipto! ¡Esta noche a Egipto! A donde quiera que iba, los gorriones cantaban diciendo, ¡Qué forastero tan distinguido! Así se divertía mucho. ¿Tienes algún encargo para Egipto? Hoy mismo salgo. Golondrina, golondrinita. Al otro extremo de la ciudad, veo a un joven en un desván, tratando de acabar su obra para el director del teatro. Pero siente frío y ya no puede escribir. No tiene fuego en el hogar. Y está decaído por hambre. Bien, me quedaré contigo una noche más. ¿Debo llevarle otro rubí? Solo me quedan los ojos. Están hechos de rarísimos zafiros. Sácame uno y llévaselo, para que lo venda. Compre leña y termine su obra. Pero, 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 no me atrevo. Golondrinita, haz lo que te pido. ¿Cómo no había visto tan valioso regalo? ¿Vendrá de algún rico admirador? Ahora podré terminar mi obra. Aumenta el frío. Ya es hora de partir. ¡Hoy volaré a Egipto! ¡Adiós! ¡Salgo para Egipto! ¡Adiós, corriente! Vengo a decirte adiós. Golondrina, ¿no quieres quedarte un rato más? Ya es invierno. Y pronto vendrán las nieves. Debo dejarte, pero jamás te olvidaré. Por primavera, te traeré dos hermosas joyas a cambio de las que regalaste. El rubí será más rojo que una rosa colorada. Y el zafiro tan azul como el ancho mar. En la plaza está una niña que vende cerillas. Las ha dejado caer en el arroyo y están estropeadas. Su familia es muy pobre. Y su padre le pegará si no lleva a casa dinero. Sácame el otro ojo y dáselo. Y su padre no la castigará. Me quedaré contigo un poco más. Pero no puedo sacarte el otro ojo. Quedaría ciego, príncipe. Golondrinita, haz como te digo. ¡Qué hermoso trozo de vidrio! Te lo mostraré a mi padre. Ahora que estás ciego, me quedaré contigo para siempre. Para siempre. No, mi golondrina. Ahora, debes volar a Egipto. Me quedaré contigo para siempre. Para siempre. Pasaban los días y la golondrina no se apartaba del príncipe. Posada sobre sus hombros, le contaba lo que había visto en lejanas y extrañas tierras. Le hablaba del ibis rojo, que de pie a orillas del Nilo atrapa con su largo pico peces de colores. Y del rey de las montañas de la luna, que es tan negro como el ébano y rinde culto a un cristal enorme. Amada golondrina, me hablas de maravillas, pero más maravilloso que nada es el sufrimiento de los humanos. No hay misterio que iguale a la miseria. Vuela por mi ciudad, golondrina, y dime lo que veas en ella. Vuela por mi ciudad, golondrina, y dime lo que veas en ella. Vuela por mi ciudad, golondrina, y dime lo que veas en ella. Vuela por mi ciudad, golondrina, y dime lo que veas en ella. Vuela por mi ciudad, golondrina, y dime lo que veas en ella. ¡Gracias! 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 Después la golondrina volvió con el príncipe feliz y le contó lo que había visto. Estoy cubierto de oro puro. Debes quitarmelo hoja por hoja para darlo a mis pobres. Los humanos siempre creen que el oro los hará felices. El príncipe feliz tomó un aspecto gris y triste. Lo que hacía es que la golondrina desprendió una tras otra las láminas de oro puro. le llevó el oro a los pobres. Y los rostros infantiles se animaron, y los niños reían y jugueteaban en las calles. Luego llegaron las nieves, y tras de las nieves la helada. Y las calles parecían como hechas de plata, tan claras y brillantes estaban. Largos carámbanos, cual dagas de cristal, colgaban de los aleros, y todo el mundo se cubría con pieles. Adiós, amado príncipe. ¿Me permites besarte la mano? Me alegro de que te marches a Egipto por fin, Golondrina. Tardaste aquí demasiado. Pero debes besarme en los labios, porque te amo. No es a Egipto adonde voy. Se oyó un raro crujido dentro de la estatua, como si algo se hubiera roto. En efecto, su corazón de plomo se había partido en dos. La verdad es que la helada era terrible. Válgame, qué sucio está el príncipe feliz. Sucio, ruin, terrible. Y el rubí se le desprendió de la espalda. Ojos ya no tiene. Y ya no está dorado. Por cierto, no vale más que un mendigo. No más que un mendigo, sí, señor. Y hasta hay un pájaro muerto a sus pies. Lanzaremos una proclama. Los pájaros tienen prohibido morir aquí. Los pájaros tienen prohibido morir aquí. Pues ya no es hermoso, no es ya de utilidad. La ciudad pide una nueva estatua y reclamo el privilegio de tallarla. Así pues, derribaron la estatua del príncipe feliz y la hundieron en un horno. El alcalde convocó a una reunión del consejo para decidir qué harían con el metal. Yo consideraré que un privilegio esculpir una nueva estatua. Por supuesto que sí. Deberá ser una estatua... ...de mi persona. Pero qué extraño. Este corazón roto de plomo no se funde en mi horno. Tendremos que tirarlo. Por tanto, arrojaron el corazón a un basurero... ...donde yacía también la golondrina muerta. Tráeme las dos cosas más bellas que encuentres en la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el ave sin vida. Has elegido bien, le dijo Dios. Pues en mi jardín del paraíso, esta abecilla habrá de trinar eternamente. Y el príncipe feliz cantará mis alabanzas en la ciudad de oro. ¡Gracias! ¡Gracias!